Estamos instalando el horario de invierno, esto quiere decir que damos media hora de tolerancia en las mañanas o cuando las temperaturas sean abajo de 5 grados, que los padres toman la decisión de enviar anólogos a las escuelas. Solamente cuando no va frío es la tolerancia. ¿A qué grados vaya? ¿A qué grados de temperatura? De 5 grados para abajo. ¿Y suspensión de clases? De 5 grados para abajo ya es determinada protección civil, si es necesario hacer un comunicado de suspensión de clases lo hacemos, si no, queda a consideración de los padres. Bueno, casi la mayor parte no es así, solamente es la temperatura para el trayecto de la casa a la escuela y viceversa, y los horarios de recreos. ¿Es decir, no le faltan escuelas en buen estado a la Secretaría? Digo, las hay maltratadas, ¿verdad? Pero que estén sin ventanas no tenemos reporte de ninguna.